Pues sí, estamos en Caleta de Campos, Michoacán. Tomamos Caleta el 24 de febrero. Pues estamos, como se dice, en la línea de donde están los... De aquel lado está Templarios y de este lado está Autodefensa. Hasta donde estamos en Caleta de Campos, hasta allí llega Autodefensa. Cuando llegamos, pues sí, se sentían un poco medio asustados, pero luego vieron que tomé Caleta yo, la gente aquí en Caleta, y digo, no, pues ese es el plátano, como todos me conocen así. El mismo día que llegamos, yo pienso que junté como unas 300, 400 personas, al momento que llegué. Se juntó mucha gente y luego lo hice y la junta, y ya la gente se empezó a levantar sola, la gente vio pues que era una gente Caleta, que no le gustaba, que no me gustaban las cosas largas, pues que no tengo ningún interés con chingar a la misma gente en mi pueblo. Entonces, pues toda la gente me está apoyando sola. Me ayuda con la comida, me da mandado la gente. Nosotros dependemos de la gente. Cada rato nos surten de las tiendas el mandado, nos donan vacas, huercos, nomás porque gallinas no aceptamos, pero yo creo que hasta gallinas, sí. Ahorita lo que estamos haciendo es decomisar unas propiedades a gente que los templarios le habían quitado a la gente aquí en Caleta. Y todas las propiedades esas las estamos entregando para atrás. Le quitamos también a los templarios una parte de terreno, ahí lo de la gasolinera, lo del lado y arriba que se ve aquí al bordo, todo eso se lo quitamos. La mitad lo donó a la gente de Caleta, la otra mitad se lo donó, lo más bueno se lo dejó a la gente. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer lotes de 10 por 20 o 15 por 20 para toda la gente de Caleta, la gente más pobre. Entregar de lotes. Vamos a repartir eso para que la gente tenga su lotecito, y viva Agusta. Y sí, la gente, hasta eso que la gente responde bien, toda la gente está unida, se oye las campanas y toda la gente no lo llega ya al tope con palos, piedras y echar chingadas. No dejar pues que nos desarmen porque, no, ni ellos quieren porque si nos desarman nos van a chingar. Nosotros nos coordinamos con los de la perra, es lo que nos hace fuerte pues. Ayer traían eso de quitarnos las armas ayer, por ahí como a las 4 o 5. Traían para, o sea más o menos la estrategia de desarmarnos, no más que pues, hubo, vi los luego y luego toqué las campanas del pueblo, y toda la gente se unió con palos. Entonces nosotros lo de las armas nos hicimos a un lado, para que cualquier desarme o algo, la gente con palos pues a salir como en Hostula. Allá nos desarmaron, entonces toda la gente se levantó en armas. Se levantó pues en palos y piedras para pelear pues, para que no nos quitaran las armas y eso fue lo que pasó. Y hoy en la madrugada, por ahí como a las 2 vinieron la marina, a ponerse un 4 pues para, o sea querían llevar a mi hermano y a Chabel, una cual como. Era un 4 pues lo que, más que nada los querían como, entregarlos pues a los contras. Ahorita le avisamos a la gente que, tenemos decomisado como unas, entre 9 y 10 hectáreas, de terreno aquí cerca del pueblo, para gastar dinero. Entonces, todos ya le avisamos a la gente que les vamos a hacer lotes de 10 por 20 o 15 por 20, para que toda la gente más pobre, tenga su lotecito. Gente que no tiene en donde vivir, gente que anda rentando, que con trabajo paga renta, tenga lotes donde vivir, para sus hijos, o para que estén a gusto, pues tengan su propio hogar. Entonces pues toda la gente nos apoya, toda la gente está al 100. Tocamos las campanas y se junta toda la gente. Y pues la gente está contenta pues, nomás que le decamos que ahorita tenemos decomisado eso, que no lo podemos entregar ahorita, hasta que se calme la situación. Hasta que avancemos y esté todo tranquilo aquí, que acabemos de limpiar. Todo eso se va a entregar con un notario público, vamos a llamar a un notario público, y a todos les vamos a entregar. Que sean dueños. Y pues si toda la gente está bien contenta. Queremos hacer un pozo subterráneo también, para que haya agua, y vaya para adelante. Parece que la gente está apoyando. Y tenemos gente que es de Estados Unidos, gente que se ha ido, que tienen 10, 15 años allá, nos aposita que 100 dólares, que 500, que 400, para la causa, pues para la gasolina, para los operativos, para el mandado. O sea, gente que ya tiene años toda su vida viviendo allá, pero como sabe la gente, la verdad el pueblo siempre le ha tocado puro malandrín. Hasta ahora que está usted, va a estar el pueblo bien tranquilo. A veces le decíamos, pues nosotros nomás vamos a estar en lo que limpiamos, pues, vamos a tratar de limpiar todo hasta Lázaro. Tenemos mucha gente, y nomás que andamos escasos de arma. Vamos a limpiar, y ya más adelante, pues vamos a soltar el pueblo, pues que sigue como ande.